hola bienvenidos nuevamente a nuestro canal hoy estamos dando pequeños pincelazos para que aprendamos a manejar un fondo para un paisaje de día hemos tomado en estos momentos el azul ceruleo como un azul que va a ser el color neutro para nuestro fondo estamos aplicando un poco de azul estamos manejándolo con pincelada semicircular el pincel que estamos utilizando en estos momentos es un pincel plano número 9 en el que nos permite pues abarcar siempre y ir avanzando así mismo en estos momentos acá en la parte superior he hecho una combinación un poco de azul ceruleo con rojo para que nos quede un poquito más fuerte el color entonces esta parte hemos decidido trabajarla como sombra entonces para que podamos proyectar el color más fuerte recuerden que es una mezcla entre azul ceruleo y un poquitico de rojo seguimos aplicándolo la pincelada semicircular para poder cubrir mejor el espacio recuerden que este canal está creado para ustedes para que igual aquí vamos a seguir subiendo contenido no se olviden de suscribirse de darle a la campanita para que cada vez que subamos contenido nuevos la página les esté informando y ustedes estén al día así mismo queremos que nos sigan en nuestra página en facebook como sirio estamos subiendo también mucho contenido ahí estos programas pues vienen para ustedes para que ustedes también aprendan un poco más del arte de la pintura y bueno a mí personalmente me encanta pintar y seguimos aplicando hemos combinado un poco el color azul fuerte que veníamos desde la mezcla con rojo y lo estamos degradando un poco con el azul ceruleo que habíamos aplicado previamente y se dan cuenta en la parte de arriba que un poco más intenso el azul poco más fuerte para manejarlo como sombra y el azul ceruleo pues va a ser nuestro color neutro en este momento estamos aprendiendo a pintar aquí lo que es un fondo para un paisaje de día aquí ya vamos a cambiar de tono no limpio el pincel cojo y cargo un poquito de blanco de titanio sigo aplicando muy solamente en los espacios que previamente ya había quedado mire lo sigo aplicando semicircular como el pincel ya viene cargado con un poco de azul porque igual no lo he limpiado para nada entonces me va haciendo como un degradé y una mezcla de unos azules un poco más claritos y siempre semicircular vamos trabajando muy despacio si se dan cuenta vamos rellenando un poco los lugares que ya hemos dejado previamente vamos armonizando el color armonizar o difuminar es trabajar ese punto donde se encuentran las dos tonalidades de color entonces lo vamos trabajando muy suavemente y se va perdiendo mire se va mezclando y va quedando como degradado como una armonía y vamos avanzando entonces no se olviden de exclusivizar el canal igual nosotros también estamos dando clases las clases son totalmente gratis las personas que estén interesadas en nuestras clases nos pueden escribir aquí abajito en nuestro canal para que le den mayor información y como pueden ustedes también participar de las clases bueno en la parte de acá abajo seguimos aplicando un poco más de blanco de titanio y el color el pincel como ya lo teníamos previamente cargado con azul entonces nos mandó como unas tonalidades y unos colores azulosos un poco más claros y seguimos semicircular luego trabajamos lo que es la armonía del color entonces muy suave seguimos rellenando la superficie de la parte inferior espero que les guste este contenido cualquier cosa dudas inquietudes no se olviden de escribirnos aquí en la parte de abajo de nuestro canal nosotros estaremos pendientes a dar respuesta a cualquier inquietud duda que ustedes tengan seguiremos subiendo mucho más contenido aquí se dan cuenta mire seguimos aplicando más solo blanco de titanio se preguntarán pero porque queda como azul es un azul claro porque el pincel obviamente sigue cargado de azul en el fragmento de azul entonces por eso al combinarlo con el blanco pues nos da esas tonalidades pero igual eso lo que nos gusta ir creando como el efecto de la mezcla del color directamente seguimos aplicando el semicírculo seguimos acá más blanco si te dan cuenta solo blanco y semicírculo eso te hace el efecto como de bruma y no nos queda totalmente plano seguimos aplicando mucho más blanco ahí se dan cuenta blanco espero que les guste este contenido igual es muy fácil y esto pues nos sirve totalmente porque aquí estamos preparándonos ya para hacer un paisaje entonces esto es lo que tenemos que hacer si queremos hacer un paisaje de día así mismo pues ya hemos hecho otros vídeos donde hemos explicado también cómo crear un fondo para un atardecer o un fondo para un anochecer entonces ahí se trabajan los colores y cómo se va haciendo la combinación directamente para este pues recuerden que es un paisaje de día seguimos aplicando más blanco solo blanco de titanio en círculos miren y lo vamos difuminando seguimos aplicando para esta parte recuerden que esta parte va a quedar más iluminada o sea con más blanco porque si hemos decidido que al otro lado está la sombra entonces a este lado tiene que ir la luz o sea la parte más clara seguimos trabajando seguimos aplicándole solo blanco entonces se preguntarán de verdad por qué pero por qué me sale a mi azul precisamente porque es que el pincel no lo he limpiado tiene fragmentos de azul y si le hago un poquito más de presión entonces claro se combina y sale un poco de azul para que genere esos azules o sus destellos de azulosos que a la verdad me parece muy 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 agradable tenemos difuminado por aquí miren estoy armonizando armonizar es como mezclar un poco los dos tonos miren sigo aquí estoy como mezclando un poco el azul oscuro que teníamos aquí el azul cerúleo con blanco y me va difuminando me va trabajando aquí interesante todo en círculos espero que este contenido les sirva les guste mucho que lo puedan practicar practiquenlo varias veces para que al final igual no es necesario que les quede igual la idea es que ustedes vayan aprendiendo el ejercicio y que tengan como ya un concepto de cómo poder ir creando efectos de fondos para que no nos quede totalmente plano seguimos aplicando más blanco de titanio miren aquí se ve solo blanco de titanio y vamos trabajando también se preguntarán a veces bueno los que apenas me conocen por qué no he aplicado en las esquinas en los bordes porque es que normalmente lo estoy trabajando en cartón paja preguntarán cómo puedo trabajar el óleo en cartón paja si el óleo son aceites en este caso pues le he aplicado pues un anteriormente pues lo he preparado con un poco de lo he preparado con un poco de bueno con la mezcla con la que imprimo mis lienzos que es un poco de gesso que es una combinación de vinilo acronal un poco de colgón entonces eso hace que imprimamos el cartón y quede como una película un poco como si fuera como plastificada entonces a la hora de aplicar ya como tal el óleo pues no lo absorbe el cartón entonces me permite correr un poco más miren aquí le estoy aplicando un poco más de intensidad de color pues para que me quede mucho más oscurito y miren muy fácil pintar un cielo aquí tenemos un cielo espero que les haya gustado que igual todos estos videos que estamos subiendo todo este material aquí ya retiro la cinta y miren cómo me queda sea agradable para ustedes y bueno los espero en una próxima no se olviden de suscribirse chao y y y y y y y y y Gracias por ver el video.